Y siguiendo con más información, algunos comerciantes han cerrado sus negocios por la crisis económica que atraviesa el municipio de Arauca. Las entidades bancarias los tienen al borde de la locura con los créditos que no han podido cancelar. La mayoría de los comerciantes del municipio de Arauca han pensado en cerrar sus negocios por la grave crisis económica que se vive en el municipio capital. Las entidades bancarias los tienen al punto de la locura por los créditos que no han podido cancelar. En nombre mío y en nombre de algunos comerciantes por la situación económica que estamos pasando, la problemática que tenemos en este momento es la problemática de circulante. No hay circulante en la calle, Carlos. La situación económica para nosotros, los comerciantes araucanos, es bastante crítica. Empezando que toca pagar cámaras de comercio, ahorita los servicios nos tienen agobiados, los servicios públicos, los bancos. Y todos los otros compromisos que tenemos como comerciantes aquí en Arauca. Según los comerciantes, en el departamento de Arauca no existe circulante por parte de las administraciones, tanto departamental como municipales. Pues en parte de eso, Carlos, pero también yo le he hecho la culpa mucho a la situación del cierre de frontera. El cierre de fronteras nos ha afectado mucho a nosotros los comerciantes porque si ustedes ven, nosotros por parte de Venezuela, al estar abierta la frontera, es mucho el intercambio comercial que hay y eso también nos hace desfavorecidos bastante a nosotros los comerciantes araucanos. Los comerciantes se han venido reuniendo pero no existe ningún tipo de solución para este gremio. Se han hecho muchas reuniones, se han hecho muchas reuniones en cuestión con, inclusive con el grupo de comerciantes, con ADECODA y con todos los comerciantes agremiados que estamos. Pero prácticamente son reuniones temporales donde hay un furor de un momento y después prácticamente todo se queda quieto, todo se queda quieto, nadie hace nada. Hemos acudido a idear, hemos hablado con el alcalde, hemos hablado con el señor gobernador también a ver qué solución nos da. Porque la verdad, la problemática es que prácticamente estamos cerrando todos los negocios. Nosotros en Arauca estamos cerrando los negocios, yo tenía tres negocios y de los cuales solamente me queda este funcionando. Y la verdad que, o sea, todos los días se ve la disminución, la caída en un 60% de las ventas que para mí es bastante preocupante. Para Freddy Martínez, comerciante de la capital araucana, el taller Construyendo País no se tocó la problemática de los comerciantes de todo el departamento de Arauca. Pues la verdad que yo no estuve la oportunidad y en lo que vi, pues fue muy poco el comerciante que trató la problemática de la insolvencia económica que tenemos ahorita en nuestro municipio. Principalmente, pues yo hablo por el municipio de Arauca porque soy comerciante de acá, pero la verdad que la crisis prácticamente se está escuchando en todos los municipios de Arauca. No solamente aquí en Arauca capital, sino en Zaravena, Arauquita, aunque ellos tienen otra, de pronto, una economía más fuerte que la de nosotros porque hay otra clase donde ellos se pueden solventar por la parte de la ganadería y por la parte de la agricultura, que ese reglón no lo tenemos aquí en Arauca municipio. Las entidades bancarias los tienen al punto de la locura debido a que no han podido pagar los créditos que han solicitado ante estas entidades. Gracias.